¿Qué es la terapia que Jesulín de Ubrique aplica a María José Campanario? Así es la terapia que Jesulín de Ubrique aplica a María José Campanario. Jesulín de Ubrique está pendiente en todo momento de su mujer, María José Campanario, con quien acaba de celebrar su aniversario de boda. Jesulín de Ubrique está pendiente en todo momento de su mujer, María José Campanario, con quien acaba de celebrar su aniversario de boda. 15 años han pasado desde que María José Campanario y Jesús Janeiro contrajeran matrimonio y desde entonces han tenido que hacer frente a numerosas vicisitudes. Un aniversario de boda que la pareja había planeado celebrar por todo lo alto, con una reboda que finalmente no ha podido llevarse a cabo debido a los problemas de salud de María José, que viene arrastrando desde hace meses, pero que se han agravado en los últimos tiempos. Jesulín ha estado muy pendiente de su mujer, pero se ha mantenido en un segundo plano. Eso sí, ha sido su mejor terapia, la del amor y el arropar a su mujer, que complementa a la perfección a la que está recibiendo para tratar su dolencia. La mujer de Jesús Janeiro lleva unas semanas ingresada en una clínica psiquiátrica debido a los graves problemas de sueño que la fibromialgia que padece le han causado, por lo que cada salida supone un soplo de aire fresco para ella. Qué duda cabe que son duros momentos para el matrimonio, que a pesar de todo, han querido estar juntos este fin de semana y celebrar su aniversario, aunque de una manera muy discreta. Jesús Janeiro recogió a su mujer en el centro de salud El Seranil para acudir a un restaurante situado en la playa. Este fin de semana lo han pasado disfrutando en el mar y evidenciando que en su pareja no hay fisuras de ningún tipo.